Música Miau Miau ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética El día de hoy les traigo un blog que tiene un formato un poquito diferente Que básicamente es que les voy a contar algo de lo que estuve haciendo el domingo pasado Y después les quiero contar algunas actualizaciones que vamos a tener Pues ya en el canal porque bueno son en mi vida Pero como yo comparto mucho de lo que hago con ustedes pues se van a ir dando cuenta Pero bueno eso se los platico ya al final del video Primero quiero contarles que el domingo pasado me invitaron Los de Fácil y Verde y los de BioLite A ir a un taller de cocina vegana, crudivegana, súper rico Y pues les quiero mostrar un poquito de qué fue lo que hicimos ¿Qué onda amigos? Pues como pueden ver ya no estoy en el transporte Ya llegué a empezar el taller de Fácil y Verde Y les voy a estar compartiendo un poquito qué es lo que vamos a preparar Es un taller de comida crudivegana ¡Gracias! 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 Si ustedes pensaban, oh, es que es más sano porque tiene más músculo y va a ir nada todo su ciclo vital y demás, pues no. Resulta que este ciclo que tiene cuando nada, pasa por muchísimos lugares, por muchísimos puertos, y hay puertos industriales que están sumamente contaminados ya, sobre todo los que están cerca de farmacológicas, que tienen industrias, que no hacen ningún tratamiento de sus desechos tóxicos, han encontrado a las afueras de Washington, en Seattle, salmones que tienen antibióticos, que tienen analgésicos, todo eso es un riesgo porque la gente se empezó a enfermar. Gracias a ti por tu comentario. El pescado que se consume actualmente es pescado de granja, esa idea de que el pescado es silvestre, que anda nadando en el mar o en el que, pues es un mito, no es cierto, el pescado es silvestre. ¿Qué quiere decir que es de granja? Que se le alimenta de alguna manera, y en lo que se le está alimentando también hay hormonas, y justo como dice la hormonera, hay los silvestres. Pero no solo eso, el mar por el proceso que está actualmente de contaminación, por diferentes sustancias, sobre todo por la contaminación del agua a partir de la industria ganadera, ya el mar está lleno de muchísimas sustancias terribles. Entonces el pescado, sobre todo el salmón, tiene mercurio, tiene aluminio, tiene petróleo, y no es poco. O sea, son índices altísimos que sí son, o sea, que sí matan a las líneas, justamente como que se va a la contaminación. Entonces, pues sí, hay miles de razones por qué no comer animales, pero bueno, una es la salud, ¿no? Yo creo que la más importante en realidad tendrá que ser la ética, por qué matar a alguien, para uno tener vida, cuando puedes tomar alimentos vivos. Nosotros somos Brigada Animal México, estamos aquí en el estudio nativo, y también en la torturita que les entregué, y del lado de acá pueden ver en un delantal, tenemos otro proyecto que se llama Begirretidos. Con este proyecto hacemos talleres, talleres de cocina, talleres de salud, de consumo consciente, ecología, sus propios productos de limpieza, etcétera. Entonces, pues también por ahí si quieren checarlos en Facebook, hacemos retiros de fin de semana, y la verdad es que somos súper económicos, porque nosotros somos la idea de que lo importante es compartir, ¿no? Y pues, pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Poli, un fuerte aplauso para ella. ¡Aplausos! 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 Ese mismo día en la veganería me encontré a mi linda amiga Cristal, que siempre que nos vemos me saluda con muchísimo cariño, y aparte era su cumpleaños, entonces pues tuve la oportunidad de abrazarla, y igualmente en esta ocasión quiero decirle que muchas felicidades Cristal, y le mando también muchos saludos a su esposo Mike y a su hija Frida. Muchas, muchas gracias porque siempre que nos vemos se acercan a mí para saludarme, y pues le digo a cualquiera de ustedes que si alguna vez me llegan a encontrar en algún lado, por favor acérquense, háganme saber que también son parte de esta familia, de este canal. Y bueno, ya por último lo que quería contarles es que hoy, o este, es el último video que voy a hacer en esta casa, porque pues ya sé que me mudé apenas hace poquito, pero pasaron algunas cosas en mi vida que pronto les voy a contar otra vez, que ya sé que han estado pasando muchas, pero bueno, no sé, así es mi vida últimamente, y me encanta de muchos cambios y de mucho aprendizaje, y llega mucha gente nueva, y pues de compartir mucho y hacer nuevos proyectos y muchos amores, y pues por eso mi proceso en esta casa ya ha terminado, viví aquí dos meses y medio, casi tres mesesitos, y ahora es tiempo de partir, y me voy a ir a otra casa, también aquí en Tepoztlán, a Tepoztlán sí no lo dejo, yo estoy súper encantada con Tepoztlán, ¿quién no es tan encantada de vivir con esas montañas? Es una cosa así sensacional, y bueno, pues con la nueva de que vamos a tener nueva locación, nueva cocina, vamos a tener nuevos espacios para ahora sí grabar videos de yoga y otras cosas que me han estado pidiendo, tenemos pendiente ese video de antinatalismo, que probablemente sea el próximo que hagamos, que bueno, se retrasó porque estuvimos trabajando en las brigadas y quise mostrarles un poco de qué fue lo que hicimos, y pues si quieren ver algún otro tipo de contenido, por favor háganmelo saber, compartan el canal, compartan los videos si les gustan, compartan el contenido, ya saben que está dividido por listas de reproducción, tenemos cosas que son como mucho de infografía, también hay recetas, blogs, y bueno, pues hay un poquito para el gusto de todos, y pues yo me siento súper agradecida con todos ustedes, estamos a punto de cumplir 1.500 suscriptores, para mucha gente no es mucho, pero para mí es 1.500 nuevos amigos, 1.500 personas con quienes dialogar, con quienes tener una forma de comunicarnos, de hablar de ciertos temas que nos gustan a todos, hacer comunidad, y pues bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado este video, y si es así, denle manita arriba, y suscríbanse, eso no lo olviden, si es que no están suscritos, suscríbanse, suscríbanse ahora, y pues ya, yo soy Poli, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!